Buenas tardes, profesor Christopher. En esta oportunidad, mi compañero Baker y yo vamos a hacer sobre el tema feedback, tema cuatro. Vamos a realizar una casuística sobre el call center, en la cual él va a hacer el analista de calidad y yo la funcionaria de atención al cliente y él me va a dar un feedback acerca de que, bueno, que no estoy vendiendo mucho y sobre eso. Corre video. Bien, buenas noches. Me indicó el supervisor que me conecte a la sala porque tenía un pendiente, tenía un tema conmigo. Sí, sí, Cristina. Justo estaba viendo, evaluando tu desempeño con tu supervisor encargado y veo que, por cierto, estás atendiendo muchas llamadas. A veces, la cantidad no es todo. En tu caso, viendo tus competencias y habilidades, vemos que tienes una buena comunicación con los clientes. Lo que hemos notado es que estás cortando mucho las llamadas. Es como que estás emitiendo, por ejemplo, lo de ofrecerles paquetes a los clientes y terminar siempre, pues, con una, de una manera empática, ¿no? Como que desea que le ayuden algo más, hay alguien que lo puede ayudar y de ahí cortar la llamada. Siendo, digamos, muy apresurada, muy apresurada en la atención. Entonces, este, nada, para un poco, para que, para que tú, darte un poco de feedback en este caso, es como que recordar eso, ofrecerle a lo, el paquete de, de internet, paquete de datos a los clientes y siempre terminar de una manera empática, ¿no? O sea, eso, eso genera valor. Tienes muchas competencias, no me puedo quejar de eso, pero en este caso, solo te faltaría un poco de calidad, solo eso, nada más. Sí, justo, este, he tenido un problema esta semana en cuanto al oficimiento de paquetes de internet, ¿no? Por el mismo motivo de que nos han estado comentando el supervisor del CSP, ha estado alto, entonces nos ha estado diciendo, por favor, chicos, vamos a bajar ese tiempo, por favor, retención rápida, y me he estado enfocando más en eso, tal vez por eso mi desempeño en esta parte un poco baja, pero no hay problema, como usted me dice, son puntos a mejorar y yo estoy segura de que en esto voy a mejorar. Y gracias, más bien, por tus comentarios. No, sí, sí, claro, ¿no? O sea, no es para que te pongas en estado de alerta ni nada, y como te digo, ¿no? Este, tienes mucho clínico al momento de estandar a los clientes, solo faltaría afinar esos detalles, ¿no? O sea, ya de aquí, este, ya seguro tus números, más que aumentar, van a enriquecerse un poco con la atención, que eso que haremos también, ¿no? Que, que el cliente se sienta satisfecho, que no, no, no sea como un cliente más, ¿no? Cada cliente se siente importante. Y, y claro que lo vamos a lograr, y estoy seguro que lo vas a lograr, Cristina. Eso, era, era eso más que todo para, el asunto de esta, de esta llamada, ¿no? Para alimentarte un poco de, de feedback, para que mejores en tu, en tu rendimiento en el, en el trabajo. Si no hay, no tienes alguna duda, eso sería todo por mi parte. No, no, con la información toda clara. Más bien, gracias, gracias de todas maneras. Gracias a ti, Cristina. Bien, buenas tardes. Voy a finalizar la llamada. Gracias.